El taxista presuntamente vinculado a la muerte de la empresaria Nelly Negrete aún sigue siendo investigado. Según la policía, trasladó a la mujer muerta dentro del vehículo. Detrás de las celdas de la fuerza anticrímica está un hombre de apellido Zárate. Él permanece detenido. Es el último capturado en el caso de la muerte de Nelly Negrete, empresaria que fue asesinada el pasado 20 de julio. Este nuevo aprendido era el chofer del vehículo en el que trasladaron a Negrete, primero con vida, a una población cercana a Laja, en La Paz. Y luego muerta a un pozo cercano en Tijuana, donde fue abandonada. Se ha utilizado para todo este traslado, desde la ciudad del Alto hasta el domicilio de los curanderos. Y después también se habría trasladado desde el domicilio hasta la zona donde se encontró la víctima, en un pozo más o menos a unos 15 metros de profundidad. ¿Ha trasladado el cuerpo de la señora? Ha trasladado el cuerpo en el vehículo. La audiencia en contra de este hombre, que es del sexto imputado en el caso, se desarrollará este sábado.